qué tal tiene usted pues a ver porque es para los mantenimientos de las vías motos voluntariamente y porque es no el gobierno no arregladas entonces que lo que pasó somos una parte helada de boyacá este año pues ha llovió bastante y después de las carreteras irán y esto quien lo armó fue el gremio camionero porque ellos duran dos tres días en traer pues los mercados y acá y subastecer hasta la necesidad para el mismo bienestar de la gente claro muy bien pues yo también voy a apoyar hombre pues bien no hay que colaborar sigo los caminos en colombia tal y como vimos en el capítulo anterior están muy complicados las lluvias la falta de recursos o quién sabe qué hacen que mi ruta sea como una especie de montaña rusa en la que cada día puede pasar cualquier cosa me dirijo a puntagallinas que es el punto más norte del país y de toda sudamérica con la intención de a partir de ahí empezar a tomar la ruta hacia el sur hacia la patagonia pero por supuesto y como siempre poco a poco por rutas alejadas de la principal conociendo bien los países y compartiendo con sus gentes por fin creo que nos salimos de la ruta la asfáltica qué gusto no vamos a ir paralelos al río guazo pero como digo vamos poco a poco mi destino hoy son las ventanas de tisquishoque uno de los saltos de agua más espectaculares del país y a donde me temo que me va a costar llegar bueno esto creo que ha cambiado de fase se ha estrechado el camino como y he salido de la como de la principal y encima barra tiene muy buena pinta este camino nos parece ya tenemos una pinta de que es de bonito muy bonito como veis y de que no vamos a pasar bien porque hay barro y hay montañas en frente no creo que haya un túnel y yo neumáticos reguleros porque no había taco me consumí todo el taco en costa rica y panamá y aquí en colombia no había taco así que llevo una cosa mixto esto sube bastante bonito seguimos subiendo 1300 metros está divertidísimo no es muy rápido el camino te requiere concentración lo tienes que ir pilotando vaya y es cuando mejor te lo pasas que espectacular qué bonito además es que está el día perfecto hace una temperatura no hace nada de calor pero tampoco hace frío o sea es temperatura 23 grados temperatura motera muy bien mira ahí está what vía cerrada yo voy a la derecha pero el camión va a ver voy a preguntarle hola está cerrada o qué voy hacia maripi o sea por allá también por allá detrás también voy hay una salida pero aquí hay una bajada que baja allí ya la veo sí perfecto muy amable ¿qué es gas butano? ¿propano o qué es? propano propano y todos estos pueblitos usted les da les da el gas que bien muy amable gracias por parar eh que tenga buen día gas amigo siempre a tu lado a tu lado te siento seguro como mierda doy la vuelta aquí se va de atrás con mucha facilidad voy a maripi vía cerrada también joder pero bueno entonces va a tener que ser por esta ¿no? no queda otra buenas tardes ¿cómo están? ¿por aquí llego a maripi? perfecto es que no ni para allá ni para allá está todo cerrado acá está cerrado pero ahí paso por moto ¿ah? ¿por allí se puede pasar por moto? y la llevan a pasar porque es que esa cartera aquí para está malísima o sea mejor por allí y me ayuden ahí se la llevan a pasar muy amables muchas gracias perfecto yo me fío de ustedes voy para allá gracias no se me ha caído la moto ningún día todavía desde que he llegado a Sudamérica y creo que esta conversación ha salvado la primera porque por la cara de la chica creo que ahí había una bajada descomunal y con barro complicado así que volvemos al donde ponía cerrada bueno ahora vuelvo aquí y a ver cómo está el paso cerrado si me ayudan o no me ayudan como han dicho estos señores hemos llegado al jaleo hola en motos y polo señor la moto si cabe si claro y pasa es nada más que este poquito o que este es que como están haciendo la cabella aquí es para que no pasen los carros pero las motos si las motos si pasan ahí ya aquí vamos en esta línea ya está normal muchas gracias nada más si calculele bien que no le pegue la si eso es la clave eso y que no se vaya de aquí de adelante y ahora qué buenas tardes muy amables gracias bueno resuelto el conflicto del día bueno primer conflicto del día veamos qué tal si no hay más cortes más deslaves más movidas pues hemos llegado al pueblo este maripí efectivamente hemos llegado a maripí pero ya os adelanto que esto no ha hecho más que comenzar mira el pueblo ahí abajo qué bonito por favor mira hemos cambiado de valle guau 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 gasote ¿no? qué gusto qué día más bueno ¿no? y lo que queda es pronto todavía y queda mucho camino hasta las ventanas hasta las ventanas de como se pronuncia se pronuncian Tisquisoque las ventanas de Tisquisoque y no sólo voy a tener dificultad para pronunciar bien su nombre sino y especialmente para llegar hasta ahí tenemos río tiene corriente pero pero no parece muy profundo ¿no? hay huellas y lo que tiene son dos partes aquí hay huellas oye igual sí es que de repente he dicho a ver si va a ver ahí un un agujero maldito en principio recto ¿no? vía cerrada hola no sé si es por ahí o por ahí ¿para Florian? sí yo creo que es mejor que se vaya por arriba porque están arreglando por aquí por ahí ahí para arriba por arriba pero pues es que no exactamente por donde se conguna mire vaya lleno a su mamá ok qué tal que va le voy a enseñar voy a decir de favor hola hola ¿viene usted? ¿a Florian por aquí o por allá? ¿por ahí? ¿por aquí? señor ok gracias a la mesa por abajo no me pongo más ¿por qué? porque está la mesa y 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 la mesa está cerrada por aquí ajá llega a la primera y mal sí a una izquierda hay una cabina que de repente el vuelque al aguele esta está cerrada seguro está cerrada todo está cerrada y ni motos ni nada pasan hay que para hay que hay que hay que hacer antes de llegar a la última bandea donde están arreglando Hay una subida Por ahí usted llega a florear y está por ahí El fondo que se están mandando las motos Muy amable Bueno, voy a intentar Vamos a ver qué tal Gracias Voy a cerrar, pero ha pasado una moto Y parece que hay... es que si no La otra daba una vuelta tremenda Y ya estamos como siempre Claro que se me va a hacer tarde Las rutas colombianas, como veis, me están poniendo a prueba Constantemente Y una y otra vez me toca tomar decisiones Hostia, es profundo esto Joder Ni tanto, que verdad En este caso Decido seguir por la ruta supuestamente cortada Porque la otra da una vuelta demasiado larga Y no quiero verme de noche conduciendo en estos caminos Así que además de jugármela Que haya paso para motos Decido acelerar Está muy divertido ahora Se fue Qué putada, ¿no? Ay, Dios Es que estaba allá, es que no resbalaba Yo todo el día con cuidado por esto ¿Qué creéis? ¿Que puedo solo o no? Hay una casa ahí Yo creo que está a punto de salir Alguien pues la niña se ha asustado al verme Yo creo que puedo Yo creo que puedo Sin mucha... Bueno, puedo regular Todo esto aquí Hola ¿Qué más? ¿Se cayó? Sí, me caí Ay, pucha Nada, nada ¿No se mordió o no? No, no, hay que quitarla por eso A ver A ver Va, va para arriba Espera, espera Una base Espera, yo me hago mejor por ahí Es que no le puedo hacer fuerza Una base Una base Una base Una base Ven, ven Ya, va Una base Ay Mucha mano Gracias, mi madre Ay Ay, hola Sí, señor Gracias, ¿cómo se llama usted? Raúl Raúl Aquí en la puerta de su casita Sí, ahí yo yo Estaba echando guaraña Y lo que me dijo la señora Que se había caído Me viene a llevarla ¿Qué es guaraña? Boleando con... Limpiando con una... Con un motor Ajá ¿Y de dónde viene? Yo soy de España ¿Sí? Sí Ay, güey, pucha Venga, me voy a parar ahí Y descanso Y charlamos un poquito Gracias, muy amable Hola Tú me has visto caer, ¿no? Sí ¿Te has asustado o no? Sí Un poco, eh Es que ha sido muy escandalosa Pero no ha pasado nada, la verdad Está todo bien Yo creo que ha sido guionista Que ha dicho Para ya un poco Va a descansar Y me ha tirado enfrente de... De su casa Sí, Raúl Raúl Ortiz Yo soy Carlos Me han preparado... ¿Qué es esto? Limón con... Con agua Con agua Y panela Y panela Riquísimo ¿Se dedican ustedes al campo? Al campo, guanábana Guanábana Ah, mira, guanábana Qué rico la guanábana Sí El jugo de guanábana Sí Sembramos también cacao, guayaba Y... Y café Y café ¿Y lo siembra? ¿Lo cultiva? Sí ¿Y lo recoge usted? Sí, lo recogemos, sí Y lo vendemos ¿Y para venderlo vienen aquí a por ello? No, tengo que ir a Florian o... Sí, a Florian a llevarlo ¿Y cada cuántos días va? ¿A Florian? Por ahí cada ocho días Los domingos ¿Los domingos va usted? Los domingos no vamos ¿Pero esto se recoge...? Ah, la guanábana sí la recogen acá Vienen a por ella Sí, la guanábana viene a por ella ¿Y esas bolsas azules son guanábana? Sí, sí son guanabanas, pero eso crecen más ¿Y para qué son las bolsas azules? Para que no las piquen unas... 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 ¿Y con eso la repele? ¿Y llevan... ¿Han vivido aquí siempre o...? Aquí nosotros siempre somos de acá Nacieron aquí todo, eh Nacimos acá y yo creo que aquí nos morimos Muchas gracias de verdad Bueno, que le vaya bien Igualmente un gusto conocerle Vaya hostia más... Curiosa me ha dado, eh Llevaba todo el día muy prudente Porque había barro muy arcilloso Resbaladizo Llevo todo el día hablando de eso Nada más Y de repente ya empieza a ver Que ya se había sacado Había... O sea, que era como otro terreno diferente Más rocoso, no sé qué Y ¡zasca! Yo creo que los neumáticos tampoco han ayudado mucho, ¿no? Pero bueno Misionista lo hace Entonces... Tigo con este camino Y que va hacia Floriano Que es la ciudad más cercana A las ventanas de... Tisquisoque Pero... No se nos olvide que puede ser que no haya paso O sea... Está muy lejos Como no... Como me tenga que dar la vuelta Me toca acampar en casa de esta familia Bueno, vienen motos Eso es una buena noticia, ¿no? Oh, oh ¿Se acabó o qué? Hay hueco Hay hueco Hay hueco Hay hueco Justo, eh Pasó, 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 pasó Pasó ¿Y eso qué es? Un aviso Para que solo pasen motos A ver, a ver Voy como expectante De a ver por dónde va a salir la movida Porque... O sea... El camino no está cortado por eso Eso está ahí para que no pasen coches Porque el corte está más adelante Creo yo, vamos Un aviso, ¿no? Pero a motos si dejan No sé Intriga O sea, me he venido por aquí Para que no se me hiciera de noche por el otro lado Pero como tenga que dar la vuelta Se me va a hacer de noche, obviamente Esperemos que pueda pasar Es que no sé que es No sé si es un derrumbe No sé si es un puente nadie más acaba de decir Hay un río ahí Igual es el río on mi cabeza Va habiendo música de miedo man Hay un derrumbe importante ¿Será eso? El río, ya Ya llega Vale, el río no es Piedras en el camino Joder, chavales, eso se va ¿Os imagináis que no hay nada? Que ya lo hubo Bueno, entonces Sube, sube, estamos cada vez más cerca de Florian Las vacas no... Uf, casi Casi se va otra vez Bueno, cambio de neumáticos Cuanto antes, por favor A ver si llegan ya los tacos Pues esto sigue subiendo Es muy bonito, eh Estoy muy cerca ya de Florian Y yo creo que no hay tal corte O sea, que ya lo han debido arreglar Es que, bueno, no sé No quiero cantar victoria Pero me da la sensación De que ya está arreglado Lo que fuera que era Bueno, no voy a cantar victoria Porque El guionista es muy enrevesado Viene un coche Así que Creo que Miso cumplido Hola Hemos salido Ayosos del Supuesto corte Que no era tal Hostias Hola Ahí va Hola ¿Cómo estás? ¿Qué hacen? ¿Qué es eso tan bonito? Mineando, vea ¿Cómo? Mineando ¿Y qué es eso? Eso es Muralla Pero ¿qué es? ¿Cómo se llama? Eso se llama Muralla Muralla Qué bonita ¿Y para qué? ¿Se vende? ¿Se usa? No, pues para poner cosas Para hacer letreros Y luego lo venden eso Claro Qué bien Pues nada, hombre Que tengan buena minería Sí Ay, gracias No, uno, uno Uno de recuerdo Con eso tengo Lo voy a poner aquí Que no se me caiga A veces nos tapamos una esmeralda ¿A veces cae esmeralda por aquí también, no? Claro Claro ¿Así, eh? Aquí lo viene donde está ahí dentro de la esmeralda También es zona de esmeralda aquí, eh Claro Es que vengo de Muzo Vengo de ver ahí las minas Pero no sabía que aquí también Sí, aquí ha tratado Pero no hay compañías aquí Ni hay cortes ni nada Bueno Un gusto Gracias por el rato ¿Cómo es la movida, no? La minería Qué arraigada está, ¿no? Bueno Pues hemos salvado el día Después de un accidente De un riesgo de... Bueno, cállate Que no hemos tenido Bueno, estoy contento De haber seguido mi instinto hoy Porque si la niña y la señora Les hubiera hecho caso Tenía pinta De haber dado una vuelta tremenda Entonces habría sido Larguísimo A saber Que me encontraba por ahí Esto se lo harían chavales Y chavalas Conseguido Creo que este pueblo Es un buen sitio Para hacer Campamento, ¿no? Que sepáis que Jason Es el guía más recomendado De todas las ventanas Ventanas de... Dilo tú Que yo... Tisquisoque Yo siempre digo mal El guionista Tras una jugada maestra Que ya os contaré En otro momento Me ha traído hasta ventanas En el momento más oportuno Cuando más agua Trae este río El río se llama Quebrada la venta Y viene desde la parte más alta Del municipio De Florian Son aguas subterráneas Nace el agua Brota del suelo Con fuerza Y esas aguas subterráneas De las que nos habla Jason Atravisan bruscamente La roca Por esta inmensa gruta Por la que también Avanzamos nosotros A pie Con precaución Envueltos por el sonido De la corriente Tan fuerte hoy Que nos aísla De todo lo demás Incluso de cualquier Preocupación Que podamos traer de fuera Encuentos por el sonido ¿A cuántos metros Tiene de caída el agua? 273 Eso en una medición Por diferencia de GPS ¿No? 273 metros De caída En tres tramos Con dos piscinas Naturales intermedias Que amortiguan Ligeramente El salto al vacío Del agua Hasta la última De ellas Y la parte de abajo Donde caen Las aguas De la cascada De Tisquisoque Que se llama Charco Azul sticky Muy am монaco De la cadena De la cadena Y así, hasta que te alejas de ellas, se silencia el sonido del agua y vuelve el ruido de las preocupaciones. Estoy literalmente refugiado en un hotel de Chinquinquirá, entonces había una elipsis, hace unos días llegué a Florian y esa noche recibí mensajes y cosas así un poco privadas y personales. He tenido que parar unos días el viaje, hasta que ayer, por la tarde, salí de nuevo de Bogotá a dirección Florian, para retomar la ruta en el punto exacto que la dejé, pero no fue posible. Y eso pasó ayer, que intentaba llegar a Florian por la tarde y salió una muy importante porque ha habido otro derrumbe y tuve que dar la vuelta, se me hizo supertarde, así que al final, diluviando, acabé en este hotel. No grabé nada porque estaba, digamos, de enlace. Bueno, a ver si me respeta el clima. Y ahora ya, sí que sí, tenemos un país gigante por delante y no solo uno, sino dos. Así que nada, voy a hacer unos kilómetros por asfalto y luego viene un desvío que me lleva a Florian. Es este. Hala, vamos allá. Dos horas y media, 50 kilómetros. O sea, flipad. Yo espero hacerlo en, no sé, joder, qué susto, chaval. Tengo que tener cuidado porque la moto me llama a la enajelación. Buenos días, ¿está el camino bien hasta Florian? ¿Hasta Florian está bien? Sí, pero ahí va bien. Vale, es que por otra vez había un derrumbe. Gracias. Bueno, primer encuentro con el ejército colombiano. Perfecto. Se está poniendo a llover, joder. Qué rollo, de verdad, eh. El clima. Pero bueno, es lo que hay. Colombia es el país que más llueve del mundo. Así que... Ah, mira, por ahí está azul. Que abra, por favor. No hay tregua, eh. Colombia. No me voy a poner nada fácil, por lo que viera. De todas formas, por lo que sé, no debería estar lloviendo tanto, eh. O sea, no es la época. Yo creo que atraigo a las lluvias. Sí, es que por otro lado qué rico el clima está. O sea, quiero decir, si no tuviera un canal de YouTube, pues qué alegría, ¿no? O sea, por aquí la lluvia lo único que hace es mojar. Nada más. Es de problemas del primer mundo. Mira, derrumbes. Siempre pienso lo mismo. O sea, estos derrumbes pasan y no avisan. O sea, imagínate. Pues en un coche es un drama. Pero es que en una moto... O sea, se supone un game over. Si le cae un pedrolón de esos encima... O sea, que tampoco es que te caiga en la cabeza. Quiere decir que baja rodando, pero pum, te aparece un pedrolón ahí de repente. Qué movida, ¿no? Uf, uf, uf. Se ha ido ahí. Se está poniendo feísimo esto. Cada vez hay más barro, más resbaladizo. Y la visibilidad es menor. Uf, pedrolones. Toma. Ha parado de llover. Y empezaba a hacer calor. Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿y ustedes? ¿Desde dónde vienen? Yo soy de España. Hoy vengo... Bueno, ayer venía de Bogotá, pero venía por pauna, ¿no? Por pauna, sí. Y había un derrumbe ahí. Así que me di la vuelta y he dormido esta noche en... Chiquinquirá. Y a mí los nombres se me dan muy mal. Chiquinquirá. Tienes que acordarte de la vida, ¿eh? Tienes de Chiquinquirá. Chiquinquirá, ¿no? Si yo me puedo acordar de lo que quiera, pero si no lo sé pronunciar. ¿Esta lluvia es normal en esta época o...? Sí, sí, normal. Ya estamos en época de lluvias. Sí, lluvia, sí. ¿Y hasta cuándo dura eso? Eso dura hasta mayo. ¿Y yo por qué tengo tan mala suerte? Porque he tenido que venir justo ahora. No, no. ¡Hoy está bueno! Hoy está bueno el día. Bueno, está bueno un rato, ¿eh? Muy bien, hombre. Un placer. Mi nombre es Carlos. Bienvenido. Que te disfrute. Gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Que increíble paredón, ¿no? Aquí. Claro, el riesgo aquí... Aquí no es que te arrastre una piedra. Aquí es que te dan la cabeza un pedrolón de estos y chao. Apagamos lesión. Game over. El camino finalmente me devuelve a Florian unos días después. Asadero La Llanera. Con varios asuntos resueltos, alguna mejora en el equipamiento y varios meses de viaje por delante. En Colombia, quién sabe, si también en Venezuela. Cerrado. Bueno, esto es Florian. Donde llegué el otro día. Cerramos círculo. Digamos, continúa el viaje. Restaurante. Este es mi lugar. A comer. Sopa de arroz me dijo usted, ¿no? ¿Qué se llama esto? Sí, es un receno. Sopa de arroz, ¿no? Sopa de arroz, ¿no? Sopa de arroz, ¿no? Sopa de arroz, ¿no? Sopa de arroz. Sopa de arroz, papa y gana, ¿no? Se lleva algo de carne también, ¿no? Cuenta con comida, ¿no? Sí señor. Me daís muy bien, la que eres muy satisfez. Ah, bueno, bien. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video!